Consultoría del gestor al consumidor dio a conocer que la nueva disposición que está aplicando la empresa distribuidora de energía eléctrica sobre el recurso de segunda instancia está afectando a los usuarios del servicio. En el 2019, en el mes de marzo, la empresa distribuidora le solicitó al INE una reforma a la normativa de servicio eléctrico con relación a la segunda instancia, que consiste en que los consumidores de 500 kW a más tenían que pagar un 75% de la factura de consumo para poder meter su reclamo de segunda instancia. Esta aplicación se comenzó a dar en ese año 2019, pero con la crisis sanitaria y la crisis social se desestima un tiempo. Estamos en la empresa, una de las sucursales, ya estaba ahí una volante donde se decía que el consumidor tiene que pagar el 75% de la factura de consumo para introducir su recurso en segunda instancia. Aquí estaban perjudicando, como se dice en buen lenguaje nicaragüense, a Raimundo y a todo el mundo. No todos los consumidores tienen la facultad de pagar un 75% de la factura de consumo. Arriola hizo un llamado a que se reconsidere dicha medida. La medida es bastante fuerte, a pesar de que le bajaron el porcentaje de kWh a consumo, porque no todos los nicaragüenses podemos dar una alicuota de adelanto, como se dice popularmente, para tramitar el recurso de segunda instancia. Nosotros le hacemos un llamado de que se vuelva a reconsiderar esta medida. Nosotros entendemos la situación de la empresa por la situación económica por la que está pasando, pero también nos preocupa la situación económica de los consumidores y usuarios del servicio, que muchos de ellos han tenido que emigrar sus familiares para poder subsistir en Nicaragua. Esta afectación está afectando y poniendo más nerviosa a la gente económicamente, porque no van a poder seguir haciendo sus reclamos de segunda instancia. Y como consultoría de Estado del Consumidor, que velamos por los intereses de los consumidores, a nosotros nos preocupa la situación. Noticias 12, Darlene Tellez.